Como les decía hace un rato, los que tuvimos la dicha de votar aquel 30 de octubre memorable del 83, vivir ese proceso corto pero muy vivo de la campaña electoral después de, inclusive en pleno proceso de resolución nacional, vivimos con muchísima emoción, tenemos como el ojo más preparado para ver que ya hoy se respira un aire distinto y que hay miles de personas que ya están en pleno operativo preeleccionario y que por supuesto mañana será un día muy pero muy particular. La Justicia Electoral tiene por supuesto una enorme participación, tenemos una Cámara Nacional Electoral dedicada a full, desde hace muchísimo tiempo preparando todo, pero hace meses, te digo años, ya el año pasado tenían cosas preparadas para la elección, Gustavo Mason ha tenido la enorme gentileza de atendernos, es el subdirector de la Cámara Nacional Electoral y por supuesto está con nosotros. ¿Cómo le va Gustavo? Ignacio Rivera lo saluda, buenos días. ¿Qué tal Ignacio? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, bien, bien, un gustazo, gracias por tu tiempo, debes estar con muchísimas cosas, pero bueno, yo siempre hago referencia a aquel primer día en el 83 que yo viví con muchísima emoción, hemos pasado 40 años, estamos en el mes en que estamos recorriendo esa fecha, y por supuesto en el nombre de responsabilidades de todos, de mañana hacer lo que cada uno corresponde, la autoridad convocada a ir, ustedes por supuesto en su trabajo, y nosotros, bueno, en la medida en que se nos ha convocado o no, cumplir con nuestra obligación. Me parece fantástico y justamente por los 40 años de democracia que estamos viviendo, nada más y nada menos que el hito electoral nuevo que vamos a pasar en el día de mañana, la elección presidencial, amén de las elecciones también de diputados y senadores nacionales, en el caso de los senadores solo 8 distritos, como bien sabemos, pero también parlamentario del Mercosur, en 4 provincias vamos a tener elecciones también a nivel provincial, o sea que hay simultaneidad, y bueno, esto es parte de la República Argentina, la renovación de las autoridades, de sus instituciones, con nuevas figuras, y la expectativa, la esperanza que hay siempre en todo acto electoral, de alguna modificación o no, aquellos que estén de acuerdo como funciona hoy día todo, estamos cada uno de los argentinos en todo derecho de ir a votar, y bueno, para ello tenemos un padrón de 36 millones, casi 915 mil electores, contando ahora sí a los argentinos residentes en el exterior, que son 450 mil. Gustavo, un tema que siempre les pregunto, porque es muy importante, en el día de hoy, inclusive, cualquier tipo de inconveniente, el ciudadano puede concurrir a diferentes dependencias para, bueno, ver si hay una solución para ese problema que le permita votar, ¿verdad? Exactamente, sí, en realidad podemos, antes que nada, ingresar al sitio web del tribunal, a través de electoral.org.ar, sino también, si yo tengo algún tipo de inconveniente, puedo llamar al call center del tribunal, que es el 0800-999-7237. O sea, ¿cómo han cambiado las cosas? Ahora tenemos un call center, ¿se me acuerdo de aquí en el 83? Claro, había que ir a Tucumán 1320 bis, o ir a Alem 232, y hacer una cola que era caracol, porque daba vuelta la manzana en el año 83. Lo recuerdo perfectamente, si bien yo ingresé en el foro electoral en el 85, cuando cumplí 18 años, recuerdo en el 83 que mi madre ya trabajaba en la justicia electoral y contaba todo esto. Cuánta emoción, qué orgullo, ¿eh? Qué orgullo. Por supuesto que sí. Y mire, le digo la verdad, Ignacio, nosotros hemos inaugurado el 23 de mayo de este año, en la semana de mayo, el Museo Electoral en la Cámara Nacional Electoral, justamente rindiendo homenaje en uno de sus dos módulos a los 40 años de democracia, donde estamos destacando todos los materiales electorales que tienen que ver con el acto electoral del año 83. Es increíble. ¿Dónde queda el museo, para recordarlo, en la Cámara? Estamos en 25 de mayo, 2.45, y está abierto al público, lo único que tienen que hacer es anotarse previamente para poder venir a visitarlo. Esto es a través de Electoral Govar, sí. Bien. ¿Quiénes hoy están eximidos de concurrir a votar, pero puramente tienen todo el derecho de hacerlo? Bueno, aquellos que tienen más de 70 años de edad, tienen la posibilidad de no ir a votar, y no tienen, por supuesto, ningún tipo de sanción por el hecho de no hacerlo. Ahora bien, aquellos que tienen entre 16 a 18 años de edad, si bien tienen la posibilidad de votar, no van a tener sanción alguna, en el caso que así no lo hagan, pero bueno, a mí siempre me gusta destacar este tema de que nuestra Constitución Nacional habla de que el voto es obligatorio. Entonces, más allá de que la ley los incluya, y que por otro lado no exista sanción para ellos, me parece interesante en esa temprana edad ya empezar a ejercer ese derecho de sufragio. Bien, me pregunta el doctor Gatone de Villa del Parque, oyente del programa, lo saluda además, lo solicita por su trayectoria. Bueno, gracias. El doctor me hizo, me pregunta, por ejemplo, si yo viajo, ¿verdad?, estoy a más de 500 kilómetros, ¿cómo justifico? ¿Tengo obligación de justificarlo allá? ¿Lo puedo justificar acá cuando vuelvo? ¿O en mi ciudad de erradicación? En realidad son, claro, son dos cosas que hay que hacer en ese caso. Cuando estoy a más de 500 kilómetros, el mismo día del acto electoral, tengo que ir a la policía del lugar para que me extiendan a mí la certificación que acredita que estoy en ese momento, en ese lugar, a más de 500 kilómetros del domicilio que figura en mi documento nacional de identidad. Y el segundo paso, ¿cuál va a ser? Hasta 60 días posteriores al acto electoral voy a tener el tiempo para ingresar al registro, perdón, a la justificación de no emisión de voto que está dentro de la página del tribunal, ahí en electoral.com.ar y voy de esa manera a presentar ahí en forma digital ese certificado que tengo y me va a servir a mí para justificar la no emisión de voto y no quedar incluido en el registro de infractores al deber de votar. Perfecto. Cualquier problema en los partidos son los apoderados los que tratan con ustedes, ¿verdad? Cualquier inconveniente en la jornada. Sí, para ello es que también está el delegado de la justicia electoral en cada local de votación. Es justamente el nexo, es aquel que hace el enlace entre autoridades de mesa, entre comando electoral, correo argentino, fiscales de los partidos políticos y la justicia electoral. Entonces, esta es la idea del delegado de la justicia. Bien. Recordemos, el voto es obligatorio, es una ley que así lo indica. Sí. Y por supuesto... La misma constitución nacional lo indica. Claro, claro. Es importantísimo. A veces podemos subir... Porque en las PASO mucha gente no fue a votar. Podemos levantar el número, ¿no? Exactamente. Hubo 10 millones de ausentes en el acto electoral de las PASO. Estamos esperando, como suele suceder, si vamos a la comparación de otros procesos electorales, que entre PASO y elección general siempre va más gente a votar, y más aún en los casos en donde esa elección general determina el próximo presidente de la nación. Como digo siempre, se respira una idea distinta, ya hoy y sábado. Por ejemplo, a esta hora, ¿qué está pasando entre todos ustedes? La justicia electoral, el comando, las puertas de seguridad... En este momento, la justicia electoral de primera instancia, o sea, la Junta Electoral Nacional, con la colaboración de las secretarías electorales, están recorriendo los distintos locales de votación para poder verificar que esté todo correcto, los cuartos oscuros, bien protegidos, los biombos que se van a colocar, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, verificar que los lugares en donde esto ocurra sean mesas que soporten el biombo, que no se caigan, o sea, este tipo de detalles que colaboran en esto también Policía Federal y la Policía, perdón, de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en este caso, en lo que es generar el local de votación con toda la señal ética para que mañana cuando ingresemos estemos orientados y sepamos bien en la cartelería de cada número de mesa, todo ese tipo de detalles se realizan el día sábado. El domingo es el momento en que llega todo el material electoral correspondiente a la mesa, es decir, llega la urna y llega el kit electoral, es decir, aquella caja de cartón que va a tener los distintos elementos que hacen a cada mesa electoral. El papel del Correo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, doctor, por favor. Es muy importante, el papel del Correo Argentino, tienen 76.000 empleados en el operativo en este momento, más de 16.000 vehículos de transporte que están recorriendo toda la República Argentina, 1.400 camiones, 6.000 y pico de camionetas, autos utilitarios, colectivos, y por supuesto el rol del Correo Argentino no solamente es de despliegue y repliegue de urnas, sino que tienen también a su cargo nada más ni nada menos que la transmisión de los datos, que en esta ocasión para la elección presidencial el 69% de los locales de votación van a tener un kit de transmisión digital. Esto, ¿qué es lo que significa? Para ser claro al ciudadano, esto significa velocidad en transmitir, ¿qué cosa? El telegrama con la información del escrutinio de mesa. Quiere decir que este 69% de locales de votación nos va a dar un 85% de las mesas de votación se van a poder transmitir digitalmente en la República Argentina. ¿Cuándo se hace el escrutinio provisorio y cuándo el definitivo? ¿Y quién lo hace eso, doctor? El escrutinio provisorio es el que se realiza el domingo a la noche, que en realidad es el recuento provisional, que es a través de estos telegramas que acabo de mencionar, que se va llenando, digamos, una base de datos, lo realiza la dirección nacional electoral, que depende del poder ejecutivo de la Nación. No es un resultado oficial, tengan en cuenta esto. El resultado oficial, jurídicamente hablando, es, por un lado, el escrutinio de mesa, el que hace el presidente de mesa, y por último, el que se desarrolla 48 horas posteriores, que es el escrutinio definitivo, que arranca el día miércoles. Perfecto, perfecto. En definitiva, vamos a vivir un momento muy emocionante porque vamos a votar en el mes de los 40 años. Yo recuerdo que el presidente Alfonsín soñaba con 10 años de democracia, la verdad llegamos a 40, con nuestros tropiezos y dificultades, pero llegamos a 40. Llegamos a 40, y creo yo que esta cuenta nunca más se va a dejar de sumar. Es decir, que vamos a seguir sumando actos y actos electorales, fortaleciendo cada vez más nuestra democracia y nuestro modo de vivir. Exactamente. Doctor, felicitaciones por su trayectoria. Por supuesto, es un gran honor de hablar con usted, por el trabajo que han hecho hace tanto tiempo, insisto, hace tanto tiempo que han trabajado, siempre sale perfecto todo. Y bueno, ahora la decisión está en manos de cada uno. ¿Somos más mujeres hombres mañana votando? Estamos, son más mujeres que hombres, sí. En general tenemos más mujeres que hombres. Depende del distrito, ¿no? Depende del distrito, pero por ejemplo en Capital Federal hay más mujeres que hombres, sí. Perfecto. Doctor, lo dejo tranquilo, buena jornada y buen fin de semana de trabajo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, una gran nota, una gran nota. Fijate la trayectoria, ¿no? Bueno, coincidencia, ¿no? El doctor Gustavo Mason es el subdirector de la Cámara Electoral que arrancó con 18 años, justamente trabajando en la justicia y trabajando en la justicia electoral. Mirá si tendrá experiencia, ¿no? Ya es el subdirector de la Cámara Nacional Electoral que tiene inclusive un museo de la democracia y mostrando, bueno, yo ayer contaba que yo voté con unas de madera. Parece mentira, ¿no? Pero las conocí. Después se fueron reemplazando, pero yo tuve la oportunidad allá en octubre de 1883 de votar con las urnas de madera, que eran más angostitas, tenían el ancho de un sobre común, sí, un sobre de carta un poquito más ancha, eran de madera muy sólida, sí. Por supuesto que todo el operativo era más costoso porque había que llevar una gran cantidad de peso y después aparecieron, bueno, las urnas livianas de cartón u otros materiales, que también sirvieron para muchas trapillondas.